Esta es una pregunta inquietante. ¿Desperdiciamos 250 millones de dólares diarios por malas presentaciones? La pregunta se la formuló originalmente Dave Parady, este especialista en presentaciones, hace algunos años como un posteo de su blog. Haciendo algunos cálculos relativamente sencillos y con estimaciones razonables, llega a la conclusión de que se desperdicia muchísimo dinero por presentaciones que no logran su propósito, que en el fondo se convierten en pérdida de tiempo. Son cifras enormes. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares por mes o más de 91.000 millones de dólares al año debido a presentaciones que no logran su objetivo, generalmente por un uso inadecuado del PowerPoint que no favorece la comunicación del mensaje de la presentación, sino que más bien produce confusión, aburrimiento o distracción de quienes deberían recibir ese mensaje. Tomemos en cuenta este dato, que no es menor, y preguntémonos cuánto dinero estamos desperdiciando en nuestra organización diariamente, mensualmente, anualmente, por no diseñar y ejecutar presentaciones efectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!